Buen día para todos, este es el informe técnico semanal de ADRs y canadienses que se transan en la bolsa de valores de Colombia, válido para la semana del 24 de noviembre del año 2014, antes de comenzar los queremos invitar para que nos visiten en nuestra página web www.valorinversiones.com y leen clic en las pestañas de inversiones acciones o inversiones bienes raíces según sus necesidades, comenzamos con el ADR de aval en marco diario, vemos como realizó un cruce de MACD a la baja, lo que significa que podríamos estar viendo importantes retrocesos en las próximas jornadas, si observamos el mismo marco diario pero en líneas, veremos que el activo está realizando un hombro cabeza a hombro, lo que sería una formación técnica bajista y tendría un potencial de caída cercano a zonas a los 12,80 que sería una zona equivalente a niveles alcanzados aproximadamente el 23 de octubre del presente año, les recuerdo que el activo es relativamente nuevo en la bolsa de valores de Estados Unidos y por ende aún tenemos poca información para realizar los análisis técnicos respectivos, continuamos con el ADR de avianca, vemos un activo que se encuentra ahora sobre zona de soporte, alrededor de los 13 dólares con 20 centavos, es un activo que retrocedió fuertemente luego de entrega de resultados, sin embargo vemos que ahora se está logrando mantener por encima de la zona y esperaríamos que vuelva y genere un rebote importante para alcanzar en primera instancia zona equivalente a los 14 dólares y posteriormente la zona equivalente a los 14 dólares con 75 indicadores mostrando tendencia bajista, tenemos unos para bolixar por encima de precio, tenemos un cruce de MACD a la baja, hace unas jornadas y vemos que ya la media móvil de 20 periodos tiene una inclinación bajista, lo que podría significar entonces un cruce de medias móviles a la baja, en marco semanal vemos que el activo retrocedió en 3 semanas, lo que se había ganado en 2, lo que significa que para ese momento en particular había más fuerza alcista y esperamos que debido a eso se genere entonces de nuevo un rebote para hacer una formación en W o doble piso sobre la zona de los 13 dólares con 20 centavos, tendríamos entonces en marco semanal una primera instancia alrededor de los 14.75 donde ya se comienzan a ubicar los parabolixar, lo que significa que realizar ruptura de esa zona podríamos estar viendo un cambio de tendencia en el corto plazo. Continuamos ahora a Bancolombia, un activo que viene con un comportamiento bastante interesante, viene respetando una zona entre los 53 dólares con 50 como primer pivot menor y ahora ubicándonos alrededor de los 55 dólares como base de la línea de frecuencia de mínimos, además presentamos también una línea de frecuencia de máximos, vemos que se van ampliando cada vez más los pibos y ahora nos ubicamos alrededor de los 57 dólares con potencial hasta los 58 para las próximas jornadas. Vemos que se va a realizar un cruce de medias móviles de 20 a 40 al alza, lo que significaría entonces la confirmación del cambio de tendencia y de volver a alcanzar entre línea de frecuencia de máximos se estaría realizando ruptura de media móvil de 200 periodos por lo que podría significar un cambio de tendencia en el corto plazo. Vemos además una siguiente zona importante alrededor de los 59 que de realizarse ruptura podríamos ver en espacio hasta la zona de los 62.50 en marco diario. Si observamos los indicadores vemos tendencia alcista, unos parabolizar por debajo de precio y tenemos un MACD que intentó realizar cruce bajista pero de nuevo está tomando diferencia por encima a la línea de trigger. En marco semanal el panorama es similar, vemos como luego de una caída bastante fuerte el activo viene recuperando de a poco, sin embargo esto podría ser una consolidación para continuar a la baja pero por las características que vemos en el marco diario estaríamos pensando en un posible cambio de tendencia al alza. Vemos indicadores mostrando tendencia bajista, tenemos unos parabolizar por encima de precio ubicados en la siguiente zona alrededor de los 59 dólares y tenemos unas medias móviles con una leve inclinación bajista, tenemos una media móvil de 200 en los 60 dólares lo que podría significar entonces una zona de resistencia bastante importante para este activo en las próximas jornadas. vemos además un MACD que ya comienza a tener una leve inclinación alcista lo que podría significar cruce a la línea de trigger al alza en las próximas jornadas y rectificar entonces el cambio de tendencia. Pasamos al ADR de Ecopetrol, un activo que viene con caídas bastante importantes desde ya hace varios meses, sin embargo vemos que ahora el activo está aguantando alrededor de la zona de los 25 dólares y está generando unos pequeños rebotes en las jornadas diarias que tienen alzas acumuladas cercanas a un 5%. Vemos además como la media móvil de 20 periodos sigue siendo una media determinante para la zona de los máximos, vemos que desde que comenzó con esta última caída fuerte viene respetando esta media como una frecuencia de máximos y lo que esperaríamos entonces sería una continuación bajista en el corto plazo. Vemos unas colas de techo de gran importancia que significaría que en zonas cercanas a los 26 dólares por ADR los vendedores vuelven y retoman el control sobre el activo, esperamos entonces una continuación bajista y que el activo vuelva y busque zonas cercanas a los 24 dólares por ADR en el corto plazo. Vemos indicadores mostrando un LR puntialcista, tenemos cruce de MACD al alza y tenemos unos para bolixar por debajo de precio dando a tener un cambio de tendencia. Si observamos el marco semanal el panorama es igualmente bajista, tenemos una cola de techo bastante importante. En la última semana que de no haberse quedado como cola sino como cuerpo de vela podríamos estar viendo un cambio de tendencia en el corto plazo. Esperaríamos entonces de nuevo que alcance con colas cercano a los 24 dólares y vuelva y genere rebotes hacia zonas equivalentes a los 26 dólares ya que el activo tiene comportamiento de este estilo en las últimas jornadas. Vemos indicadores como para bolixar por encima de precio y MACD manteniéndose por debajo de la línea de trigger confirmando entonces la tendencia bajista. Pasamos ahora a las canadienses, tenemos aquí a Canacol Energy, vamos a observarla primero en marco diario, vemos como realizó un pequeño gap alcista, veíamos que el activo venía comportándose en el mismo rango entre los 3.60 y los 3.80, un rango que estaba siendo bastante explotado por los intradiarios en Canadá. Sin embargo vemos que el día viernes posiblemente por el repunte del petróleo se generó una ruptura al alza y alcanzó niveles cercanos a los 3.83, cerrando en los 3.91. Vemos entonces en este marco de tiempo un posible cambio de tendencia, alcanzar zona equivalente a los 4 dólares con 10 centavos canadienses, pero vemos indicadores mostrando aún un poco de fuerza bajista. Tenemos unos para bolixar por encima de precio, pero vemos que ya la media móvil de 20 periodos tiene un comportamiento plano para realizar cruce a la media móvil de 40 en las próximas jornadas. Si observamos el marco semanal vemos entonces la acumulación en esta zona, esto es una zona ya bastante fuerte para el precio, es poco probable que rompa los 3 dólares con 50 en el corto plazo y sería mucho más probable que genere un rebote de nuevo a zonas alrededor de los 4.10 y posteriormente a los 5 dólares canadienses. Tenemos para bolixar por encima de precio, tenemos las 3 medias móviles con inclinación bajista y tenemos un MACD que ya tiene un comportamiento levemente plano para realizar cruce alcista en las próximas semanas. Y finalizamos con pacific rubiales, un activo que dejó un trade bastante interesante la semana pasada, aún contamos con este trade abierto y fue comprar en zonas cercanas a los 14 dólares y ahora nos ubicamos un dólar por encima estando un poco más del 7% arriba. Vemos ruptura de para bolixar al alza, cruce de MACD en proceso, lo que significaría poder ver al activo nuevo en zonas cercanas a los 16 dólares con 50 centavos en el corto plazo. Les recuerdo que detrás de pacific rubiales tenemos ahora compras por parte de la compañía y aún la especulación por parte de Alfa que viene quieto hace ya un par de semanas. Si observamos el marco semanal vemos que el activo aún se encuentra fuertemente bajista, sin embargo vemos una cola de piso bastante importante con un cuerpo de vela bastante amplio, lo que significa que podríamos ver entonces un rebote hasta la zona de los 16.50. Desde que no se sigan realizando compras por parte de la compañía o no aparezca algún comprador potencial con los precios del petróleo donde están es probable que pacific continúe a la baja y busque de nuevo la zona de los 13 dólares con 75 centavos por acción. Les recuerdo soy Camilo Silva Franco y esto es Valora Inversiones.